Habla la mamá de Ariana Molina, la pequeña, tan solo nueve años que fue asesinada a balazos en el barrio de las Empacadoras. La mamá también resultó herida en este incidente. Ella habló con Ivonne Spitia. Que hagan algo, que encuentren a los culpables, que encuentren a los que hicieron esto, que los agarren, que no se quede así porque ella no tenía la culpa. Esa es la exigencia de la madre de Ariana Molina, la pequeña de nueve años que fue baleada mortalmente cuando estaba en una fiesta familiar el pasado 13 de abril en el vecindario de las Empacadoras. Dice que la recordará. Feliz, contenta, risueña, traviesa, juguetona. Ella siempre será feliz, nunca andaba de mala, siempre riéndose. Norma nos cuenta que recibió un impacto de bala por la espalda, pero a pesar de los procedimientos quirúrgicos no lograron sacársela, por lo que le recordará aquella fatídica noche. Para mí se oyeron como que si fueran cohetes, pero de repente escuché gritos, llantos, la gente se paraba y corría. Fue cuando yo dije, no son cohetes, son balazos. Volteé y vi a la niña tirada y de ahí se me fue el dolor de la bala. No me acordé de ese dolor, solamente corrí con mi hija y cuando la vi ahí tirada, yo todavía le decía, despértate Ari, ahorita viene la ambulancia y viene por nosotros. Y fue lo único que me acuerdo, no me acuerdo de nada más hasta que desperté en el hospital. Donde recibió la lamentable noticia. Por ese policía que fue ahí, me enteré de que mi hija estaba muerta. Se podía decir que se me casé, se me fue para atrás y me recordé todo lo que pasó desde ese momento hasta ahorita y fue donde yo acepté que mi hija estaba muerta. Y bueno, Espitia, Noticiero, Telemundo, Chicago. La familia tiene planeado darle el último adiós a esta pequeña a finales de esta misma semana. Las autoridades aún no tienen a nadie bajo custodia, por eso si usted tiene algún tipo de información, video o algún tipo de dato, se solicita encarecidamente que se comunique con la policía.